Normalmente cuando un inversor piensa en comprar un valor o en apostar por la renta variable lo hace pensando en cuánto dinero va a ganar. Sin embargo desde briefing.com nos dicen que quizá esta sea una aproximación equivocada porque los traders profesionales no piensan eso en primer lugar sino que piensan cuánto dinero podrían perder y es que el riesgo para ellos es lo más importante y lo que determina el resto de decisiones de inversión que toman. Esto es una idea muy importante para briefing.com para recordarla ahora porque dicen la renta variable se está comportando muy bien, no para descalar posiciones. Incluso mucha gente se siente frustrada por no haber podido entrar a tiempo y sobre todo porque los retrocesos que se producen son mínimos y no dan oportunidades verdaderas de compra. Señalan estos expertos que además ahora que se acerca el cierre de año, el rally de navidad y que el comienzo de ejercicio siempre suele ser positivo tenemos que estar muy atentos, muy atentos al riesgo y nos quieren dejar el siguiente mensaje. Cuando parece que todo es tan fácil que hacer dinero es lo más sencillo del mundo es entonces cuando el mercado aprovecha dicho momento para recordarnos que no está libre de riesgo. Cuando cambie el sentimiento estén muy atentos es lo que nos aconsejan hoy estos expertos. De momento es todo, nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados.